Hoy es el día libre y cogimos nuestras cámaras con el gran angular para hacer algunos puntos. Y esto es un monumento al fútbol porque a quien le encanta el fútbol en Tali. Vamos allá. Tali. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta estar igual? Está bonito. Venir a relajarse, hacer fotos, videos, contacto directo con la natura. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? Ahora que estamos en medio de la ciudad, en el centro, centro, centro de la ciudad de Dali. Este es el corazón de Dali. ¡Qué lindo! Siempre que salimos nos encontramos a un entusiasta de la fotografía igual que nosotros y a cada rato nos hacen fotos igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy poderosa! ¿Qué es lo que más te gusta a nosotros? ¿Qué es lo que más te gusta a nosotros? Sí, en los huequitos que están ahí, mira que está allá arriba. ¡Wow! ¡Wow! Estamos aquí con el gran angular, nos hacemos nuestras cositas, pero ¿qué va? Somos de teleobjetivos, ¿no? Nos encanta, nos encanta. Nos quedamos con los chinos, esos fotógrafos, nos quedamos traumatizados. Tenemos que trabajar por lo menos 10 años en China para comprar un teleobjetivo de esos. Entonces, está la discoteca. ¡Vamos a ver las ruedas de casino de aquí ahora! ¡Coño! ¡Se acabó la cadena del Temo! ¡Vamos a ver la cadena del Tema ahora! ¡Gracias! ¿Te gustó bailar con el viejito? Baila muy bien, me guiaba cantidad. Son las 3 y 38 y tenemos que terminar ya porque la luz se está apagando. Hay aquí las 4 y media y ya es de noche. Ya es de noche, literal como si fueran las 9 de la noche en Cuba. Así que... ¡Chao!